Yo en primer lugar quería agradecer a las compañeras y compañeras de la Comisión por la invitación. La verdad es que es un placer poder compartir estos espacios. Yo no trabajo en escuelas secundarias, es decir, me ha tocado trabajar en gestión educativa y me ha tocado en estas oportunidades también trabajar con compañeras y compañeras que trabajan en escuelas secundarias, pero siempre tener un espacio de, bueno, compartir, de conversación con docentes que trabajan cotidianamente en la escuela es un espacio de aprendizaje para mí, así que lo agradezco sinceramente. Yo un poco como anticipaba María Elena, traje algunas reflexiones que vienen un poco del recorrido más bien de la historia. Es quizá un vicio personal porque, bueno, yo me dedico a trabajar en una historia de la educación, pero por otra parte, también un poco tratando de romper alguna imagen respecto a para qué sirve pensar históricamente, quería arrancar de alguna manera con una reflexión más contemporánea que tiene que ver con nuestras condiciones presentes y lo que queremos que enfrentamos actualmente en relación con, bueno, con un estado de situación en relación con la escuela y la educación. Mi intención sería compartir con ustedes cuatro, digamos, ideas centrales que voy a ir tratando de desarrollar, pero la primera tiene que ver con las condiciones del presente y tratar de pensar incluso, va a ser una especie de ejercicio ficcional, cómo va a ser visto este presente en el futuro, digamos. Tratar de pensar, bueno, cómo va a ser visto esta etapa, digamos, de nuestra historia de la educación, digamos, en los próximos años. Y la verdad que, dándole vuelta un poco a esa idea, yo pensaba que esta es una época que probablemente sea recordada como una época de ataque sistemático a la escuela, de ataque sistemático a la escuela por parte de las autoridades, y eso tiene muchas aristas, pero particularmente me parece que hay varias evidencias que para todos nosotros y nosotras son conocidos, son terriblemente patentes en los últimos años y meses, ataques materiales, ¿no es cierto? Bueno, la situación de la escuela 49 el año pasado está en el punto límite, ¿no es cierto? de una situación mucho más generalizada, que bueno, ustedes en la experiencia cotidiana conocerán, muchas de nuestras escuelas atraviesan procesos bastante largos de deterioro, pero lo particular, lo que cualitativamente quizá se agrega en el tiempo actual es que ese deterioro parece formar parte de una política, digamos, ¿no? de una política sistemática de abandono en términos materiales, pero además lo que yo creo que es más preocupante, si pudiera ser más preocupante, en realidad, es que ese ataque material sobre la escuela o dirigido a la escuela o contra la escuela se complementa con un ataque simbólico que estamos viendo o que arrecia periódicamente en los últimos meses. El último que yo por lo menos registro como de muchísima gravedad, pero creo que vamos a compartir un poco la idea, es el lanzamiento de este servicio cívico voluntario que se produjo hace un mes por parte del Ministerio de Seguridad, que pone en manos de la Gendarmería, ¿no es cierto?, iniciativas que supuestamente tienen que ver con la educación en valores, ¿no es cierto? Así se presentó una propuesta dirigida a jóvenes de entre 16 y 20 años, con el objetivo, como dice, la resolución del Ministerio de Seguridad, de brindar capacitación en valores democráticos y republicanos, de fomento y compromiso personal y para la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la financiación del ciclo educativo obligatorio, la promoción del desarrollo y la promoción, perdón, y habilidades para el trabajo, culturales y oficios y deportes. Esas tareas quedan por esa resolución en manos de la Gendarmería Nacional. Lo que hay detrás de esto, lo que viven, y un poco era la primera reflexión que quería compartir con ustedes, es justamente un mensaje de las autoridades públicas, de las políticas públicas sobre la violencia en la escuela, digamos, ¿no? Es decir, es la Gendarmería la que va a ocupar, la que va a desempeñar, una serie de funciones, roles, a cumplirse estos objetivos, que en realidad, si nosotros lo volvemos a leer, tiene que ver con objetivos asociados al derecho a la educación, al derecho de los jóvenes a la educación, y que, como sociedad, históricamente hemos depositado en la escuela, ¿no? Es decir, de alguna manera, hemos llegado a construir la idea de que el derecho a la educación se ejerce en la escuela, ¿no? Por eso esta idea de que queremos que los jóvenes estén en la escuela, que la escuela es el espacio para los jóvenes, etc. Bueno, este es un momento en el que hemos llegado a escuchar a las autoridades públicas, desde la política pública, decir que esas tareas pueden estar en manos, por ejemplo, de la Gendarmería. Y esa es una primera cuestión que me parece que también nos habla de la serie de interrogantes, que tienen que ver con, bueno, ¿cómo se argumenta esto? Es decir, ¿cómo es que esta idea puede encontrar cierto asidero, digamos, en la opinión pública? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de algunos argumentos, no? Es decir, ¿cómo se ha construido esta idea de la posible irrelevancia de la escuela, no? O de la idea de que a esos pibes que están fuera de la escuela, entre 16 y 20 años, que aparecen como ese factor de peligro social, se los puede encuadrar y disciplinar y se les puede enseñar ciertos hábitos y valores en espacios como el de la Gendarmería, justamente. Y ahí va un poco la segunda idea que a mí me interesaba compartir, que, bueno, conecta un poco con las presentaciones de Luis y de Catalina, que es que, en parte, esa idea de irrelevancia de la escuela está sostenida un poco sobre las experiencias de exclusión, por las que atraviesan una parte importante de los jóvenes y las jóvenes de los 16 y 20 años, en este caso, pensando en los destinatarios un poco de esta propuesta, pero en general, ¿no? Los jóvenes que tienen estos vínculos complejos con la experiencia escolar, que desarrollan experiencias escolares complejas en muchos sentidos. No me voy a detener esto porque, en realidad, creo que, bueno, sobre todo en la presentación de Luis, en mucho más detalle de lo que yo podía, y afirmaciones muy interesantes que yo no, digamos, creo que solo podría suscribir, digamos, solo un dato complementario muy lateral en relación con ello, con lo que ella afirmó que tiene que ver con esta idea. Si usted repasa las notas de los días en los que se presentó esa iniciativa, el pleno lanzamiento de la campaña electoral, etc., van a ver que uno de los argumentos recurrentes, no está explicitado en la resolución, pero sí en el discurso público del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bull, etc., es que uno de los destinatarios privilegiados, entre comillas, de esta iniciativa eran los jóvenes ni ni, ¿no? Los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Y aparece esta etiqueta que, bueno, recurrentemente nos asalta, digamos, ¿no? Se les viene encima, ¿no? Una etiqueta de pura estigmatización, ¿no es cierto? Buscando un poco de información, datos en realidad, respecto de esa etiqueta para poder compartir con ustedes, me topé con un estudio del año pasado, bueno, de una ONG, el CPEC, que en realidad también tiene sus ideas y sus vueltas en cuanto al tipo de información que produce y maneja, pero me resultó muy interesante porque es un estudio en donde, en el foco de trabajo sobre justamente jóvenes que no estudian ni trabajan, desarrolló una tarea de innovación un poco más en profundidad para desarmar un poco esa categoría y encontró que sobre la población que podía ser catalogada justamente como población que no estudian y trabajan, son ciertas proyecciones estadísticas, aproximadamente el 65% de los y las jóvenes, sobre todo las jóvenes que no estudian ni trabajan, de peligro, trabajan en tareas de cuidado, no remunerados, y de ese 65%, el 95% son mujeres, ¿no? Es decir, ahí hay una idea de los niños, las niñas, sobre todo los niños, la idea de jóvenes que no estudian ni trabajan y que por lo tanto se constituya en un peligro para la sociedad porque no están cuadrados o inciertos por ninguna de las claves ordenadoras del proyecto del futuro para las generaciones adultas, el estudio y el trabajo, y en realidad es un modo también, una categoría que visibiliza a otro tipo de situación, ¿no? O sea, la de, en este caso, las jóvenes muchas veces escriben a la escolarización porque desempeñan tareas de cuidado, de crianza, no remunerados y no reconocidos, digamos, por ejemplo. Ahora, casi de manera anecdótica, le decimos un pequeño paréntesis, digo, yo quisiera reforzar un poco esta idea de cómo esas etiquetas que nos definen por la negativa también son etiquetas que tienen más que ver con los patrones ordenadores de los proyectos de futuro para las generaciones adultas. Cuento una mínima anécdota de un trabajo de investigación que lo tocó hacer hace algunos años, hace bastante tiempo ya, pero que en principio, como mismo a mí, me vuelve a parecer la, es que me topo con este tema, en unas entrevistas que realizaba en una escuela de aquí de Granca Plata, en realidad, en un marco de un proyecto de investigación, entrevistábamos a estudiantes que estaban terminando en la escuela secundaria, ese año, en el último año de la escuela, y les preguntábamos qué iban a hacer en el siguiente. Y ahí teníamos, en realidad, dos dispositivos, una entrevista y una encuesta. La encuesta era una encuesta que tenía opciones de respuesta y entonces las opciones de respuesta eran las que, típicamente, preguntan las encuestas sociológicas. ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar y trabajar? ¿O ninguno de los dos? Eran las cuatro categorías, ¿no es cierto?, para que nosotros ordenábamos las reportes. Y en las entrevistas, la pregunta era una pregunta abierta, acá vas a ser el año que viene. Entonces, en la primera entrevista, micrófono y la guía de preguntas, conversando con uno de los chicos, este chico me dice, bueno, yo el año que viene, me voy a dedicar a, tengo una banda donde le tocamos cumbia y bueno, me voy a dedicar a tocar. Bueno, yo le digo, vas a trabajar como músico. Y me dice, bueno, algunos fines de semana nos pagan algo, nos dan algo. Y otras veces, no, bueno, tocamos porque vas a estudiar música. No, yo ya toco hace cinco o seis años, ya está, ¿no? O sea, no necesito. Era la primera. Yo no sabía cómo encuadraron las opciones de la respuesta que me habían reflejado en el modo de catenarizar la respuesta. La segunda entrevista que me toca hacer, me dice, bueno, yo tengo un FIAL 600 y con unos amigos nos estamos preparando para correr a los fines de semana. Digo, bueno, trabajás en un taller. Bueno, ayudo a mi viejo en el taller, pero yo quiero preparar el 600, el año que viene porque quiero correr. Digo, vas a estudiar Ingeniería Mecánica. Yo hace años que trabajo con mi papá, le doy una mano en el taller. O sea, solo para ponerle el anecdotario, la idea de que esta pregunta y esta forma de catalogar la experiencia de los jóvenes, en este caso particularmente, sobre todo sus proyectos de futuro, de nuevo corresponde a las categorías, en este caso, de los investigadores y en general podemos decir de las categorías de esto. Que nos ofrece tranquilidad a la generación adulta, la idea de que los jóvenes están encuadrados. Obviamente, muchos de esos jóvenes iban a necesitar trabajar, probablemente iban a seguir estudiando. Lo que en la pregunta suya hacía era que cuando eso estaba asociado a su proyecto de futuro, ese no era el ordenador de su proyecto de futuro. No necesariamente era el mismo ordenador que nosotros esperamos encontrar. Tercero, y aquí quizás me voy a extender un poquito más, y que en realidad tiene también que ver con explorar una pregunta, que es, tiene que ver con esta idea de cómo hemos llegado a construir, como sociedad, la asociación entre escuela y derecho a la educación. Es decir, ¿de dónde viene esta idea de que el derecho a la educación se ejerce en la escuela? ¿Cómo hemos construido un poco esa figura? ¿Qué implica? ¿Qué implica? En principio, implica pensar, o deberíamos preguntarnos qué significa el derecho a la educación, o qué figuras o formas del derecho a la educación que hemos construido y coexisten en rigor en el presente. ¿No? Ahí sí voy a extender un poquito más en términos históricos, así que no me va a ayudar, pero bueno, voy a tratar de ser un poquito ágil en este punto. La primera figura que nosotros tenemos en la historia argentina y, digamos, en gran parte de América Latina, en la experiencia similar de aparición del derecho a la educación, en realidad, es bajo la figura de derechos individuales, ¿no? La figura de lo que podríamos llamar el derecho civil, las libertades individuales. Una de las iniciaciones primeras del derecho a la educación aparece en el artículo 14 de la Constitución de 1853. Yo se lo leo brevemente. Dice, el artículo 14 dice, todos los habitantes de lo que en ese momento era la Confederación gozan de los siguientes derechos, conforme a la ley y el carreglamento de su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comercial, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. ¿Sí? Con esa figura de la libertad o del derecho de enseñar y aprender termina el artículo 14 de la Constitución de 1853. Lo que está ahí presente es la idea de la imagen de la sociedad liberal del siglo XIX, ¿no? Esta suma de individuos libres en donde si el Estado o los poderes públicos se meten lo menos posible, ese derecho se potencia, ¿no? Entonces, fíjense que en la mayoría de los casos se trata de una lista de denunciados de derechos en los que básicamente el ejercicio más pleno se produce si no hay demasiada intervención del Estado sobre el individuo. Son libertades individuales, ¿no? La libertad de enseñar y aprender, ¿no? Forma parte un poco de esa saga de derechos civiles que uno incluso podría imaginar como que continúan, digamos, ¿no? En esa figura encontramos algunos argumentos del presente. Por ejemplo, cuando aparece esta idea de, bueno, mis hijos no te metas, digamos, ¿no? Aparece esta idea de, bueno, la educación como un ejercicio de la libertad individual, digamos, ¿no? Y es el individuo el sujeto de ese derecho, ¿no? Ahí no hay un sujeto colectivo. El sujeto de ese derecho es el individuo y goza de ese derecho a la medida que la sociedad no lo limita, no lo interviene sobre el individuo, ¿no? Entonces, ha sido también el derecho que en su momento invocaron las confesiones religiosas para definiciones sobre el currículum, por ejemplo, en el caso de la educación confesional, ¿no? Así, bueno, quien elige esta educación, elige enseñar y aprender de acuerdo a sus términos y no, digamos, digamos, y el Estado debería incrementar lo menos posible para garantizar esa libertad. Ahora, en ese mismo momento, está tomando cuerpo toda América Latina, particularmente en el Cono Sur, a través de los organizamientos, pero de otros pedagogos también, una atención al interior de ese derecho. Es la idea de que, bueno, las sociedades realmente existentes en América Latina y particularmente en América del Sur, no conformaban las ideas de la religiosas liberales. Y entonces, de alguna manera, hay que forzarlos a escolarizarse, atravesar por una escuela que las convierte en civilizadas y, por lo tanto, luego siguen dignas del ejercicio de ese derecho. Entonces, esta idea de la educación como una libertad de individuo empieza a posicionar con otras que también se vuelve bastante frecuente en las definiciones durante el siglo XIX de la conformación de los sistemas educativos nacionales, que es la idea de la unigación de la escuela, ¿no? Y ahí hay una atención para el organismo del siglo XIX, ¿no? Es decir, la educación es una libertad individual, pero por otro lado, esto no son líderes de la escuela, ¿no? En esa tensión, o en torno a esa tensión, se constituyen nuestros sistemas educativos, ¿no? En esa tensión inicial entre un derecho que es enunciado como una libertad individual, pero por otro lado, la idea que las élites latinoamericanas sostienen debe ser una putera estatal, ¿no? Es cierto que fuerce a escolarizarse a, sobre todo, a los sectores populares, ¿no? Y ahí además, digo, yo lo relato rápidamente así por una costa de tiempo, pero hay una serie de tensiones políticas muy fuertes en torno a esa cuestión. La unigratoriedad tuvo inmediatamente toda una serie de enemigos, digamos, ¿no? Bueno, en parte, las facciones políticos más cercanas a la Iglesia Católica se resistieron, por ejemplo, a la unigratoriedad, pero incluso los son de la Iglesia Católica se resistió a la Iglesia Católica.